Música Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por los tweets que nos envían a través de arroba gerencia a todos. Hoy estamos conversando sobre emprendimiento, el tema de las franquicias. Por eso nos acompaña la licenciada Jolette Zilleri, quien es la directora de la franquicia Wall Street English. Nos relataste cómo viste esa oportunidad, cómo la has desarrollado, 18 años de éxitos en Venezuela. Y nos hablaste, comenzaste a hablar sobre la calidad de este producto. Nuestra casa matriz tiene una cantidad de productos diferentes y una cantidad de compañías diferentes que dan inglés. O sea, nosotros pertenecemos al mismo grupo que tiene Global English, tiene Wall Street English, y asimismo tiene una cantidad de libros escritos para dar clases que utilizan la mayoría de nuestros competidores. Cuando nosotros evaluamos el producto, nosotros somos lo que se llama el high-end del mercado. Nosotros somos su producto premium, con su servicio premium. ¿Qué quiere decir esto? Que es el único que realmente garantiza el aprendizaje, que devuelve el dinero si la persona no aprende, que garantiza retornos sobre la impresión cuando una corporativa nos contrata. Definitivamente es un producto ameno, divertido, tiene una cantidad de ventajas como la flexibilidad. Uno estudia como en un gimnasio, la gente pone su propio ritmo. Su capacidad de estudio, la capacidad de estudio de las personas es diferente. Según mi capacidad de aprender, yo tengo tanto tiempo como yo requiero para lograr el aprendizaje. Lo que una persona puede hacer en una hora, otro requiere tres. Y Wall Street lo que ofrece son membresías, donde la persona durante el tiempo que es miembro estudia todo lo que requiere para llegar a su objetivo. Yolette, por favor coméntanos, ¿cuáles han sido los niveles de satisfacción de las personas que acuden al Wall Street English? Nivel de satisfacción de las personas yo creo que ha sido muy alto. Eso lo demuestran las más de 3 millones de personas que han aprendido inglés en Wall Street English a nivel internacional. Aquí en Venezuela han aprendido más de 50 mil personas en estos 18 años. Y una de las cosas impresionantes es que el 70% de las personas que se acercan a Wall Street English son recomendadas de otras personas. Eso quiere decir que consideran que el producto y el servicio son buenos. Y eso sin ni siquiera haber lanzado al mercado la cantidad de cambios y mejoras que tenemos para el 2015 y para el 2016. En el caso de Wall Street English, como franquicia es una oportunidad de inversión para muchísimos emprendedores. Quisiera que en principio me indicaras qué es una franquicia, cuáles son las ventajas de una franquicia. El concepto de franquicia es el de replicar un negocio que está aprobado, que tiene éxito, que tiene un know-how, que tiene una marca conocida. Las ventajas que tiene es que normalmente te entrega una franquicia todo lo que es el sistema de gerencia, de venta, de mercadeo y de logística. En el caso de Wall Street English, es una franquicia que tiene muchísimas ventajas. Es una franquicia muy simple en el sentido de que si es verdad que requiere cierto personal especializado, no tiene inventarios, tiene un horario de trabajo muy cómodo por el hecho de que no abrimos nocturnos, no se abren los domingos. Es un producto y un servicio que se requiere. Estamos hablando que de la población venezolana, el 0,01 habla inglés, es decir que tienes un mercado inmenso, es una población en crecimiento, cada vez hay más jóvenes que quieren ir a trabajar y quieren prepararse tanto para el trabajo como para hacer posgrado, como para irse al país, lamentablemente, y para buscar nuevas alternativas. Fíjate que mencionas el hecho del inglés como herramienta para elevar la calidad profesional y mencionaste una serie de circunstancias por las cuales la gente busca aprender el idioma inglés. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, para un usuario entre el sistema que ustedes tienen y otros sistemas en cuanto a la calidad de cómo aprender inglés? Porque hay mucha gente que dice, yo hablo inglés, pero si le aplicas una evaluación, resulta que no es exactamente así. Entonces, ese nivel de calidad, yo sé que vas a revelar quizás secretos industriales, pero sí me interesa que conozcamos cuál es la capacidad, digamos, efectiva de Wall Street English. Ok, primero que nada, nosotros a las personas las evaluamos para saber su nivel de inglés. Esta evaluación viene de una prueba que se llama el Pearson Test of English. El PTE es la prueba que se espera de aquí a cinco años sustituya el TOEFL, el IELTS y el TOEIC. ¿Por qué? Porque es la prueba que es más exacta en cuanto a realmente las capacidades que tiene una persona inglés. Nosotros de esta evaluación, entonces, ponemos a la persona a comenzar a aprender y a comunicarse a partir de ese nivel que ella tiene. Esto es una gran diferencia. Hay una cantidad de pruebas, pero las pruebas realmente no son exactas. Esta prueba es mejor que un TOEFL. Solo si quiere saber qué tanto, cuáles son las capacidades de estas personas. Claro, esto lo pregunto porque es muy difícil a veces tomar la decisión de qué comprar si no tenemos la información. Y generalmente la información que tenemos es simplemente la información publicitaria. Vamos a continuar conversando y profundizando sobre el tema de franquicias y conversando sobre Wall Street English luego de la siguiente pausa. ¡Gracias!